Arrastrando la punta de su rana, colegando y gritando a mi abuelo Feliz deja su risa soberana, su bordón y su viejo sondero Es costumbre de tierras campesinas, saludar que el grito viene herido Mientras pasan todita las vecinas, bien comida del brazo de su marido Azul, azul sal, azul sal, azul sal Y con el Oscar Parrandero, recordando viejos tiempos Sin tocar yo el abuelo de mi cuento, por llamarse Sandalio y no Pedro Pero vivía siempre muy contento, sin perder nunca aquel humor bien negro Reconocida su gracia y su memoria, saludando siempre agradecido Y contando siempre sus mil historias, fue Sandalio mi abuelo querido Azul, azul sal, azul sal, azul sal Fue a la guerra esa de los mil días, y contaba de espantos y leyendas También dijo todas las groserías, en el mercado y todita las tiendas Con muchicha y tomo también guarapo, además sabor y un buen cocido De mazamorra y un plato de ajiaco, y un dulce beba igualmente bien servido Azul, azul sal, azul sal Azul, azul sal Azul sal sal, azul sal sal Azul sal sal Gracias.